Apuesto que los abogados del doctor Carlos Figueroa, quien fue detenido este martes por la sentencia que pesa sobre él por injurias al presidente de la República, Rafael Correa, acudieron a la Corte Nacional de Justicia para presentar el recurso de avias corpus. Carlos Figueroa, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el 21 de noviembre, fecha en que la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Lucy Blasio, dictaminó prisión preventiva por seis meses y una multa económica de 140 mil dólares, fue detenido por el delito de injurias calumniosas al presidente de la República, Rafael Correa, por los hechos suscitados del 30 de septiembre del 2012, el pasado martes en horas de la tarde. Fui a ver a la cárcel porque durante toda la tarde no me permitieron verlo allá en la Fiscalía. ¿Y conversaron tal vez algo importante? ¿El manifestó algo? Bueno, él está con el ánimo firme, es inocente y siente que saldrá libre. Por lo que el doctor Milton Castillo, abogado del detenido, presentó a la Corte Nacional de Justicia el recurso de amparo avias corpus, el cual es una petición de libertad frente al amparo de las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal manera que los jueces de la Corte Nacional que conozcan de este avias corpus tendrán la obligación de pronunciarse invocando los tratados internacionales de derechos humanos y la validez de las medidas cautelares. La Corte Nacional de Justicia en las siguientes 24 horas decidirá qué jueza analizará el recurso presentado y su posterior audiencia. En Quito, Sofía Vintimilla, Telerama Noticias.